Cosa curiosa, escuchaba en un podcast a español Eran unos muchachitos españoles, todos españoles Yo lo escucho, en castellano escucho muy poquito, ojo, casi nada, ojo, ¿eh? Casi nada, casi nada, menos cuando se trata de business Pero escuchaba a este muchachito, no me acuerdo su nombre Javi, Javi, algo por el estilo Y decía que había encontrado la felicidad Este tipo hace mucha guita, ojo, es la tina atada Y decía que había encontrado la felicidad internamente, no externamente Yo dije, internamente, mire Yo la encontré externamente Yo no encontré la felicidad dentro de mí, loco Yo la encontré en las manos de Dios Ahí encontré la felicidad, la tranquilidad, el remanso de decir, puta madre, llegué Llegué, no importa lo que hago, no haga Mi vida está en manos de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, eso queda claro Y este muchachito la tenía clara, ojo, ¿eh? Y lo decía con mucha certeza, con mucha firmeza, con mucha solidez Era una suerte de pensamiento robusto, ¿ok? Qué linda canción Yo la encontré en Dios, loco, reposa en sus manos Completamente en sus manos, ¿no? No cambio por nada el mundo Pero cuánta gente entiende de estas cosas Con todo lo que leí, loco, me di de bruces contra la Biblia Ahí encontré la respuesta a todas mis inquietudes Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga